Hola chicas, ¿cómo estáis? La semana pasada os prometí que os iba a hablar de favoritos asequibles y eso voy a hacer. Voy a enseñaros qué productos he probado también en este 2014 que me han encantado y de los que no os he hablado aún. Este año ha sido un año de favoritos así que os dejo el link a otros vídeos de favoritos low cost y favoritos para regalar que son más bien favoritos de alta gama. Espero que os guste y si es así ya sabéis que podéis darle a like, suscribiros compartirlo, etc. Voy a empezar hablando de productos de tratamiento. Cada vez me preguntáis más por productos de tratamiento que me funcionan y yo voy probando poco a poco. Para probar un producto de tratamiento y ver realmente los resultados, pienso que hacen falta unas tres semanas por lo menos y bueno pues llevo probando productos y sigo probando para enseñaros nuevas opciones para diferentes tipos de piel. Y los primeros productos de los que os quiero hablar son los de Natura Siberica. No sé si conocéis esta marca, es una marca natural la podéis encontrar en elboristerías, yo la descubrí por primera vez en calle Conca en Barcelona, en la alboristería donde yo solía comprar muchos productos de alimentación también. Y es una marca rusa que tiene unos productos increíbles por un precio aproximado de unos 10-15 euros como mucho. Algunos productos que son muy muy anti arrugas valen unos 20-20 algo euros pero realmente son una pasada y tienen de todo. Contorno de ojos, ser un facial, crema de día, crema de noche, bueno son los productos que estoy utilizando actualmente y me van de maravilla. Podéis encontrarlos también en la página web de Crows.es. Después, siguiendo con productos de tratamiento, uno de mis caballos de batalla son los labios. Si habéis visto mi vídeo de cuidado labial y he descubierto este producto de Lash. Este producto tiene un precio de unos 8 euros y es una auténtica maravilla. Las que tenéis como yo los labios resecos, totalmente descamados, necesitáis productos que sean muy nutritivos y este producto lo es. Tiene un cierto olor a miel, aunque bueno, es un olor suave a miel. Y me encanta realmente. Va súper bien, lo utilizo mañana noche, lo llevo siempre conmigo porque además no pesa. En el bolso siempre estoy pendiente de él, buscándolo por la casa. Realmente es muy recomendable y me encanta. Decidme si lo habéis probado y qué os parece. Y ahora pasándonos al maquillaje, quiero hablaros primero de sombras, las que seáis fans de las sombras como yo y hagáis todo tipo de looks. Las de Makeup Revolution, realmente cuando las vi allí y vi que valían 1,50€, en concreto las he comprado en Primor, dije, no puede ser. Pero probé el probador y dije, realmente pigmentan bien. Entonces me las compré y las he utilizado y realmente van de maravilla. Además es una pigmentación intermedia. Tampoco es demasiado pigmentado porque a veces las sombras cuando pigmentan demasiado es más complicado trabajarlas y difuminarlas después. Y estas me parecen maravillosas. Así que bueno, chicas, esto sí que es súper mega low cost y pienso que es muy recomendable también. Pasándonos a los correctores. Este año ha sido un año de correctores. He probado muchísimos y también con el vídeo de correctores y yo sigo probando. Y estos del Fitbit de Maybelline me van muy muy bien. Es un producto que realmente tiene una cobertura muy buena, pero a la vez se difumina muy bien y queda como muy natural. Y pienso que, bueno mira, yo compro dos para que veáis. Uno más amarillento, más para esta zona y otro más clarito para iluminar un poco por aquí. Lo estoy utilizando así últimamente. Y eso que no soy muy de utilizar correctores para iluminar. Pero estos se integran muy bien con la base y realmente me van muy bien y tapan muy bien las ojeras. Así que os los recomiendo 100%. Siguiendo con los correctores para las que tengáis marquitas, manchitas, si necesitéis un corrector más potente, os recomiendo este de NYX. Es un corrector muy muy potente para manchitas o marquitas de granos, para una cosa muy concreta. Se llama Full Coverage Concealer. Bueno, ya veis que lo he utilizado bastante. Y realmente va muy muy bien. Tiene muchísima pigmentación y después hay que trabajarlo bien con el dedo. Con una blusa yo prefiero con el dedo porque al aplicarle calor pues se difumina y se difumina mucho mejor. Está muy muy bien también. Recomendable. Y otro corrector que he utilizado mucho, ya lo veis chicas, y además hace mucho tiempo, es este. El de Max Factor Master Touch. Lo he utilizado en un montón de vídeos y alguna vez os he comentado que me encanta. Tiene menos cobertura que los de Fit Me. Es decir, es para una ojera muy ligera. O si os aplicáis el precorrector en la zona donde necesitéis mayor corrección en las ojeras y después encima este. Pero me encanta realmente. Me compraré otro rápido antes de que no vaya a ser que lo discontinúen y me lleve el disgusto. Y por último, de favoritos de este año, quiero hablaros de las brochas de Zoeva. Es un producto realmente maravilloso. Está muy bien de precio. Tienen un precio de unos 6 euros, pienso, en la web. Bueno, lo podéis comprar en diferentes webs, donde queráis. Pero realmente son maravillosas. Las utilizo muchísimo, tanto para difuminar sombras, un poco para sustituir a la MAC 217. Y realmente me van de maravilla. No solo esta, sino toda la gama en general. Pero pienso que están muy bien. Y esto es todo, chicas de favoritos nuevos low cost. Porque bueno, tenéis el otro vídeo de favoritos low cost, donde os he explicado un montón, os he hablado de un montón de productos. Es un vídeo bastante más largo. Y digamos que con estos productos termino de explicaros cuáles son mis favoritos del 2014. Y ahora ya probando nuevos para los favoritos del 2015. A partir de ahora empezaré a subir vídeos, algunos reeditados, como el de esta semana de Lana del Rey, para carnaval, porque se acerca y está muy encima. Y también crearé una playlist en el canal para que podáis ver maquillaje de bruja, maquillaje de hada y otros maquillajes que puedan inspiraros para vuestros disfraces de carnaval. La próxima semana tengo un vídeo sorpresa y tengo muchísimas ganas de que lo veáis. Me hace mucha ilusión y bueno, espero que os guste. Nada más, chicas, decidme, dejadme vuestros comentarios, decidme si habéis probado estos productos, qué os parecen. Si tenéis otros mega favoritos, que sean low cost y que os funcionen muy bien. Os mando un beso enorme y hasta la semana que viene.